el enemigo vencer a nuestras almas hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús no podrá el enemigo vencer a nuestras almas porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús No podrá el enemigo vencer nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Si alguien me pregunta por qué soy contento Si alguien me pregunta por qué canto así Es que Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube pronto volverá por mí Es que Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube pronto volverá por mí Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús No podrá el enemigo vencer nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Si alguien me pregunta por qué soy contento Si alguien me pregunta por qué canto así Es que Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube pronto volverá por mí Es que Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube pronto volverá por mí Y en una nube pronto volverá por mí